hay gente que está bastante confundida y piensan que los supuestos ángeles son supuestos ovnis como creen eso los verdaderos ángeles de dios no aparecen en naves espaciales ni necesitan ese tipo de tecnologías diabólicas así como escuchas tecnologías diabólicas ellos tienen un cuerpo celeste y cuando tienen un mandato divino de presentarse a una persona o quizás a una persona que ha sido elegida ellos se presentan con un cuerpo celeste en pocas palabras en espíritu sólo algunos lo pueden ver en visiones así como se le ha presentado a varios profetas o así como a la elegida maría pues también a ella se le apareció un ángel de luz ellos nunca van a permitir que nadie se arrodille ante ellos eso está en contra de la palabra de dios